Manuel vivía una vida tranquila como el único guardián del faro que guiaba a los barcos a través de las aguas peligrosas. Un día, durante una tormenta furiosa, una sirena herida encalló cerca del faro. Manuel la llevó a su refugio y la cuidó hasta que sanó. Agradecida, la sirena, cuyo nombre era Mari, le ofreció un regalo, una concha encantada que podía conceder un deseo. Manuel, cauteloso pero curioso, aceptó. Deseaba prosperidad para su pueblo. Sin embargo, la codicia de algunos aldeanos llevó a la disensión y la discordia. Con el tiempo, la concha se rompió, liberando un torrente de envidia y avaricia sobre la comunidad. Manuel se culpó a sí mismo por su ingenuidad. Determinado a enmendar su error, Manuel se embarcó en una búsqueda para encontrar una manera de restaurar la armonía. Con valentía y sabiduría, viajó a través de tierras desconocidas, enfrentando desafíos y superando obstáculos. Al regresar, Manuel compartió las lecciones aprendidas, uniendo a su pueblo una vez más en solidaridad y comprensión mutua. A través de su determinación y generosidad, transformó la tragedia en un renacimiento de esperanza y unidad.